Estamos con Hernán Sabatella, hombre fuerte en lo que es la política de Morón, porque es presidente del Consejo Deliberante y candidato o precandidato a intendente para las próximas elecciones. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá compartiendo esta fiesta, que es el sorteo del Procrear. Son 400 viviendas que, gran parte para vecinos y vecinas de Morón, que van a poder acceder a un derecho que es la vivienda digna, y la verdad que estamos muy entusiasmados porque se ha generado todo un desarrollo en la zona donde están las viviendas. Son viviendas de calidad que vienen acompañadas de cloacas, asfalto, espacios verdes, al lado de la reserva urbana natural que el municipio creó, todo un espacio deportivo, recreativo que hay alrededor de la zona. Así que estamos entusiasmados y lo vemos en la cara de los vecinos y vecinas, que la verdad que hay mucho entusiasmo y muchas ganas de acceder a este derecho. Ya están accediendo las primeras familias, así que hay muchas ganas, mucho entusiasmo. Y te decía, para nosotros es una política inclusiva fundamental. Hay mucha demanda habitacional y estamos dando respuesta ahora a 400, después 200 más en el mismo lugar, después 129 en un desarrollo en Aedo, que es también partido Morón, y estamos trabajando a ver si generamos un nuevo módulo. Vamos a hablar de los desarrollos urbanísticos que viene llevando Morón en consonancia con el gobierno nacional. Este en particular, a diferencia de otros, vamos a contarle a la gente, es para quienes no tenían terreno propio y va a ser un barrio. Acá la gente se mira, algunos se conocen, otros no, pero algunos van a ser vecinos, pero vecinos más directos, no vecinos de Morón, vecinos del mismo lugar, ¿verdad? Son 400 viviendas. Sí, como vos planteabas, ahí nosotros estamos... El municipio ha cedido las tierras, a diferencia de otras modalidades, el municipio ha cedido las tierras para que se desarrolle el proquelar, y es todo las mismas hectáreas, son 400 viviendas, más las 200 está todo el mismo predio. Así que, esto que contaba recién, es todo en las mismas manzanas, así que son linderas, así que van a ser vecinos. Como vos planteabas, vecinos y vecinas que se están conociendo por primera vez hoy, algunos, otros ya se conocen, pero, a diferencia de otras modalidades, como vos planteás, es un complejo de vivienda, muy lindo, un desarrollo arquitectónico de primer nivel, pero sí, que se congrega todo el mismo espacio, así que va a ser todo un barrio. ¿Qué viviendas va a haber? Tenés duplex, departamento, casas, digo, son según las necesidades también de los vecinos y vecinas, de uno, dos ambientes, tres ambientes, con espacio, con patio, algunos, digo, y aparte con espacios públicos verdes internos. La verdad que es un desarrollo de vivienda espectacular, un estudio de arquitectura que lo está desarrollando también de primer nivel, así que estamos muy entusiasmados, y eso también ha generado un impacto positivo en la zona, ya están averiguando los vecinos para desarrollar un tipo de actividad comercial, porque genera una dinamizoto a la economía del lugar, con los trabajadores, que son más de 300 trabajadores, obreros que están en la construcción, generando fuentes genuinas de trabajo, y aparte el impacto económico que genera en la zona. Así que, no solamente respuesta habitacional, sino también el efecto dinamizador de la economía local que tiene ese tipo de propuestas. Ahora, a los amigos con los urbanos, sobre todo en la zona oeste, quizás no haya que explicarle demasiado, porque mal o bien, en algún momento pasan por Morón, pero estamos saliendo para todo el país, nos están viendo amigos en el Chaco, nos están viendo amigos en Santiago del Estero, en la Patagonia, que quizás nunca estuvieron en Morón. Y hay que contarles que en los últimos años hubo una planificación, una nueva planificación urbanística de la ciudad, con el traslado del estadio, con la búsqueda de que el centro, la capital de Morón, la parte comercial, se integre con otros sectores que quizás estaban un poquito más aislados. La base aérea de Morón, ¿es uno de los lugares que ha cedido parte de esos terrenos para generar este nuevo barrio? Sí, hemos conveniado y hemos adquirido unos predios que eran de la base para poner a disposición del plan Procrear. Eso sí, se ha trabajado mucho con el Ministerio de Defensa, con el Ministro Rossi, y hemos podido, bueno, con ANSES, Banco Botecario, todos los actores, pero en este caso puntual, con el Ministerio de Defensa, porque la propiedad de las tierras hasta que la adquirió en el 2006, fueron adquiridas por el entonces Intendente Martín Zabatela, en el marco un plan de desarrollo estratégico como hemos planteado, o sea, recuperar espacios que estaban ociosos, degradados, para ponerlo en valor y ponerlo a disposición de la comunidad. No solamente ahí, sino otros lugares, también hemos accedido, nos ha cedido la base aérea, el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional, terrenos para espacios verdes, para desarrollo deportivo, para plazas, hemos recuperado corredores para que está lleno de vecinos y vecinas que se lo han apropiado. Lugares que antes eran inseguros, degradados, hoy son lugares puestos en valor con mucha utilidad y mucho uso por parte de los vecinos. Así que ahí trabajamos intensamente con el Gobierno Nacional, así que esto sí, están en tierras que eran de la base aérea. Me agradezco mucho. Me gustaría agregar esto que es donde estamos haciendo hoy la actividad, es un microestadio que hemos inaugurado hace poco con la presencia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el día que inauguramos el hospital, el acto se hizo aquí. Así que esto da cuenta de un trabajo articulado, intenso, entre el Gobierno Nacional, por decisión de la Presidenta, invertir recursos en los municipios del conurbano, que esto históricamente no pasaba. Así que hay que destacar las políticas nacionales que nos permiten acceder a estos derechos a los vecinos y vecinas de Morón. Así es, y que lo disfruten ellos. Muchas gracias.